En el marco de los 200 años de la campaña libertadora, la décima brigada y la fuerza de tarea de armadas combinadas orgánicas de la primera división se unieron a más de 600 deportistas en la carrera ciclística Fondo Leyenda Vallenata evento que recorrió varios lugares turísticos que hacen parte de la provincia valduparense y el sur de la Guajira Tuvimos 618 participantes a nivel nacional e internacional, por fuera nos acompañan gente de Panamá, Estados Unidos, México, España y todos muy contentos, la verdad que el tema de Valledupar es un atractivo para todos los ciclistas y más si se trata de deporte, tenemos paisajes únicos, folclor, vías y eso hace que la gente quiera venir a Valledupar Sitios reconocidos y tradicionales donde han nacido y se han inspirado importantes jugulares de la cultura y música vallenata En esta competencia deportiva se contó con la presencia de Víctor Hugo Peña, primer ciclista colombiano en ponerse la camiseta amarilla del Tour de Francia y una de las grandes leyendas del ciclismo colombiano y José Serpa, ciclista top 10 del Giro de Italia, además de la participación de principales autoridades locales y regionales Pues yo hice el recorrido de los patillaleros, estuvo fuerte porque soy principiante, pero estuvo muy chévere, estuvo muy bien organizado el que estuviera despejado nos ayudó mucho, estuvo genial Me pareció excelente, una excelente carrera, una experiencia nueva para mí Súper chévere, muy bacano, las vías muy buenas, la carretera deliciosa, el clima espectacular, todo muy bien organizado Súper rico, además que no me imaginé que era tan bonito, la gente súper especial esperándonos Ahí nos bajamos a tomarnos una foto y todo porque todos los días no se ve eso Es espectacular, realmente que me gustó la participación, he hecho varios fondos y me encantó la gente Me gustó muchísimo la organización, como ciclista y deportista lo que más nos interesa a nosotros es la hidratación Muy buena los puntos de hidratación, muy buena por parte de la policía, mucha ayuda de la policía que eso le da a uno como ciclista una seguridad Felicito a Valledupar por este gran acontecimiento deportivo Mis bendiciones para que sigan apoyando el deporte y el ciclismo de Valledupar Con la participación del Ejército Nacional en este evento, la población civil percibió nuevamente el compromiso de los soldados por brindar seguridad y tranquilidad en los ejes viales que hicieron parte del recorrido de la competencia Además de fomentar la importancia en el turismo deportivo y la fervorosa intención de lograr el control institucional del territorio